No basta con contar con la herramienta jurídica de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, sino se requiere de recurso y personal especializado para poder entrar en funciones y atienda los casos de negligencia que se presenten en Quintana Roo. Hoy día tenemos la herramienta jurídica, hay un decreto que por sus características es poco viable en la operatividad. Tenemos el instrumento jurídico en el que se creó hace tres sexenios, poco más o menos, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Quizá la parte coyuntural es que no se previó la solvencia presupuestal de la misma comisión. Facultad que no puede tomar el Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado por no contar con el personal apropiado para la atención de los casos. Se requiere un conocimiento muy técnico para poder entender a ambas partes y poder explicar y poder comunicar en un lenguaje menos técnico esa parte. Y los Ministerios Públicos no son médicos, no son enfermeros, no son odontólogos, no viven la circunstancia de una institución hospitalaria, centro de salud, un consultorio, y se ven limitados en entablar esa comunicación precisa y no técnica. Espera dijo que en el próximo periodo de sesiones se pueda lograr un consenso con las organizaciones de médicos, así como con el Secretario de Hacienda, para ver qué viabilidad puede tener la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y el recurso para que opere. Para Notivision, Claudia Martín. Gracias. 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 Gracias.